Es una posibilidad. Hay gente pelotuda en el mundo, y sí, hay gente pelotuda que va a terapia entonces, ¿no? A mí me gustaría una terapia que fuese así, el método CAMPA. Una especie de intervention. Viene alguien y me dice, mirá, la verdad siento que no me puedo comunicar con mi mamá, como que hablo y ella... Y sos un pelotudo, sos un tarán. Son 50.000, andate por acá.